Se hizo con tanto cariño este evento, se peleó con alma, corazón y vida que ustedes estuvieran aquí y espero que se la estén pasando bien. Seguros estamos que contamos con personal capaz de mostrarle al mundo las bellezas y secretos de cada uno de nuestros destinos. Festejar con ustedes el décimo aniversario del Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías Certificados nos llena de alegría y alienta a redoblar esfuerzos y cerrar filas al lado de ustedes. Sean siempre bienvenidos, recorran nuestro pasado, nuestra historia, nuestra tradición y dejen que sus sentidos exploten con los colores, olores, paisajes y emociones que la antigua Choloyán expresa en su mágica cotidianidad. ¡Gracias!